No te bastará de ser No te bastará Ahora habrá que pelear Si jamás podrás hoy luchar La vida es una y pronto pasará Y tu destino espera Muévete, búscalo Corre y riesgo, llega a los extremos No te quiera ser Seguida, vuela, sigue tus ideales No te bastará 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 Y no te bastará No te bastará No te bastará Aquí está la realidad y en un instante todo cambiará y si no y no no sí 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 A mí me siente, usa bien tu mente, sé, me callo a ti. Corre el riesgo, llega a los extremos, sé, tú le quieras, siempre se vibra, vuelas, sigue en tu esquina, sé. Gracias.